Reino Unido, 1982. La primera ministra Margaret Thatcher sufría de poca popularidad entre sus gobernados. Sin embargo, un conflicto internacional por la posesión de unas islas reviviría en su mandato y, por consecuencia, su reelección al frente de la Gran Bretaña. La guerra fue contra Argentina por las Islas Malvinas, misma que solo duró poco más de tres meses, pero le sirvió a la llamada Dama de Hierro para impulsar la economía de su país y al mismo tiempo colocarlo como potencia mundial, según detallan expertos en geopolítica. Este hecho, sin duda, marcó el rumbo de la primera mujer que ocupó el puesto de primer ministro de los británicos. Margaret Thatcher fue referente de la política neoliberal. Amada y odiada, se conoció por su carácter fuerte y testarudo. Fue una mujer que manejaba la política con frases como No me importa cuánto hablan mis ministros, siempre y cuando hagan lo que les digo, por lo que no podía permitirse mostrarse frágil frente a los hombres de la política británica. Sí, la Comisión quiere aumentar sus poderes. Sí, es un cuerpo no electo, y no quiero que la Comisión de aumentar sus poderes contra su casa. Así que, por supuesto, estamos confiando. Por supuesto, el presidente de la Comisión, Mr. Delors, dijo en la conferencia del otro día, que quería que el Parlamento Europeo sea el cuerpo democrático de la comunidad, que quería que la Comisión sea el ejecutivo y que quería que la Comisión sea el Consejo de Ministros sea el Senado. ¡No! 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 Margaret Thatcher gobernó durante 11 años, entre 1979 y 1990. Fue una gran aliada de los Estados Unidos, el cual era liderado por Ronald Reagan, ambos considerados como grandes impulsores de la política neoliberal que hasta ahora sigue vigente. I know how much we owe to you, for your help, during the Falklands campaign, for the information you gave us, the communications, and also the refuge you gave to any of our own forces who were able, if they were shipwrecked, to make their way to Chile. I am also very much aware that it is you who brought democracy to Chile. Estamos muy conscientes, y sabemos que fue usted el que trajo de regreso a la democracia a Chile. You set up a constitution, seeking for democracy, you put it into effect, la puso en vigencia, el trabajo de Margaret Thatcher frente al Imperio Británico, la coloca como una de las políticas más influyentes de la Gran Bretaña, solo después de Winston Churchill. Así, la Dama de Hierro muere a los 87 años, pidiendo como última voluntad, no exponer su cadáver y cremar su cuerpo.